Que se replique, esto como se está replicando a todo el mundo, que llegue a la gente, que llegue a lo que a nosotros nos interesa, que llegue a las mujeres, que se cuiden y que tomen esto como una preocupación que tenemos todos para que sensibilizarlas y que se vayan a hacer sus controles. Ese es el objetivo principal de hoy, donde nos juntamos todos para llegar a muchos más lugares. Sí, muy felices, actitud, misiones, como decimos, es la fuerza de la mujer en este momento, saber que podemos, que tenemos a disposición en la provincia todas las cosas para cuidarnos. Y bueno, es un ejemplo, esto tiene que ver con un equipo de médicos, de mujeres que están trabajando, Alejandra Méndez a la cabeza, y bueno, orgullosa, orgullosa de todo esto, más de 1.400 participantes, y bueno, una jornada de abrazo, de solidaridad, de decir que se puede vencer el cáncer de mamas, hay que ir y hacer la prevención. Y tenemos toda la infraestructura para hacerlo. Así que, mujeres, anímense, acá estamos todos solidariamente. Gracias. La verdad que es un día muy, muy feliz en esta octava jornada de concientización que tiene que ver con la prevención del cáncer de mamas. Esto es fe, esto es amor, esto es esperanza, es una jornada de vida. Y eso bien lo remarcó, donde la provincia de Misiones hace un trabajo enorme, importante, en lo que tiene que ver con prevención, tener los equipos de mamotes en el hospital de Villacabello, Favaloro, en el hospital Samí de Oberá, en el hospital Samí del Dorado, Iguazú. Es decir, una red diagnóstico donde todas las mujeres misioneras pueden acceder al cuidado, a la prevención, en lo que tiene que ver con el cáncer de mamas. Eso es muy importante y fundamental, y que todas las instituciones, son el Ejecutivo Provincial, el Gobernador Pasalaco, el Vicegobernador, el Doctor Oscar Herrera Arce, el IPS, la Cámara de Representantes, donde nosotros también acompañando con una ley muy importante, la Ley 26.872, que tiene que ver con la cirugía reconstructiva mamaria y la provisión de las prótesis, que mejora la calidad de vida de la mujer. Así que para nosotros es muy feliz donde más de mil mujeres, hombres, participando en esta jornada, siempre en la prevención, en la concientización y sobre todo lo que tiene que ver con la esperanza y con la vida. Realmente es muy importante, nosotros venimos acompañando hace años y empezamos con el Té Rosa junto a la organización del ALSEC en el Parque del Conocimiento y es muy grato, sabemos nosotras las empresarias que lo primero que tenemos que cuidar es nuestra salud para de esa manera tener un equilibrio emocional y derramar en nuestras empresas, ¿no es cierto? Sobre todo esto, ¿no? La prevención y la toma de conciencia y visibilizar esta problemática. Exactamente, ¿no es cierto? En estos momentos estamos apoyando lo que es cáncer de mamas con CAMEM, después seguimos con la concientización del cáncer de piel y con la parte de diabetes, ¿no es cierto? Que es algo que nos está tocando a todos y bastante fuerte. ¿Compromiso siempre las mujeres acompañando? Bueno, y divirtiéndose en una jornada que es para toda la familia. Sí, sí, sobre todo tomarlo, ¿no es cierto?, con diversión y acompañar y concientizar de esta manera que todas juntas tenemos que cuidarnos. Sí, bueno, hoy es justamente el día de la prevención del cáncer de mama. Nosotros afortunadamente este año pudimos concretar ser parte de la organización y ser parte de la colaboración con Actitud Misiones desde el Parque del Conocimiento. Así que verán ustedes cientos de mujeres, varones, chicos, familias que hoy van a correr, van a caminar y sobre todo vamos a hacer esta movida que implica visibilizar una actitud de prevención, que es lo que buscamos, ¿no? Que con un control anual a partir de los 40 años, acá está el mamógrafo, con toda la accesibilidad que hoy las mujeres tenemos para aquello que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama, un cáncer que además detectado a tiempo es absolutamente recuperable. Queremos visibilizar eso, verán muchas mujeres, enseguida empieza la corrida, va a haber clase de zumba, vamos a tener el lazo humano alrededor del andrecito y de manera paralela el equipo del Centro de Arte del Parque del Conocimiento está interviniendo tres bancos que están siendo pintados de rosa con el lazo rosa acá en este mismo lugar, de manera que quien camine por nuestra costanera, que es mucha gente, vea eso y podamos hacer reflexionar a las personas de manera permanente sobre esta conducta de prevención que tenemos que tener. Sí, bueno, en primer lugar, gracias a las personas que están organizando esto por invitarnos, nosotros somos del Centro de Arte y vamos a intervenir estos tres bancos del área pública, sobre todo para que se haga como un ejercicio de concientización mediante el arte, que es desde el lugar en el que nosotros trabajamos, en relación a la prevención del cáncer de mama. Lo que vamos a hacer es intervenir tres de los bancos de la costa, que va a tener como una connotación un poco respecto al cuerpo de la mujer y del hombre también, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a trabajar en base a eso. Nosotros vinimos hoy con el equipo del Centro de Arte y también vamos a involucrar al público que se encuentra hoy acá, como para que puedan colaborar y que sea una actividad comunitaria, o sea, en conjunto, ¿no? Esto es un caso que todos tenemos que tener en cuenta y que todos tenemos que ser responsables ante esto, así que bueno, es una actividad en conjunto con la gente también. Yo el año pasado vine y estábamos entre 700, 800 participantes, hoy creo que vamos a superar mil participantes, así que felicitar a organizadores y sobre todo que esto que sea comunicacional, que no sea algo festivo solo, algo de encuentro solo, sino que esto reexplique una comunicación. Las mujeres se tienen que hacer un control mamario a partir de los 40 años, una vez por año, con dos objetivos principales. Si se detecta algo en ese control, es chiquitizo y se cura la inmensa mayoría. Y si no te detecta y es normal, tenés un año de liberación que te despreocupás. Por eso es muy importante esto que sea un mensaje a todas las mujeres misioneras, que hoy la mujer misionera no tiene que recorrer en toda la provincia más de 50 kilómetros para hacerse un estudio mamográfico. Por eso es muy, muy útil esto que entienda nuestras mujeres misioneras. ¿La misionera, la mujer misionera tomó conciencia hoy en día? Sí, sí, sí. Yo estuve en Iguazú dando una charla, me comentaron que se hicieron casi 80 mamografías con 9 diagnósticos. Y bueno, esto es una cuestión también que el Estado participe. Hoy el Estado tiene mamógrafos en casi toda la provincia, público, gratuito. Es la única provincia en todo el país que tiene mamotés en Posadas, en El Favaloro, en Oberá, en El Dorado y en Iguazú, que es el estudio en este momento más avanzado en diagnóstico mamográfico. Por eso quiero que las mujeres entiendan que tienen que aprovechar este momento de acá a fin de año, aunque sea que se hagan su control mamario. Sí, el tiempo nos acompañó, pero sobre todo la gente ha mostrado una conciencia muy, muy importante en lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama. Las actividades de todo este mes fueron realmente muy impactantes y con mucha compañía de la sociedad, pero esto hoy es un orgullo de estar formando parte de la organización de esto. Acá hay muchos entes públicos, pero también privados, pero sobre todo el respaldo de la sociedad, inculcar valores e inculcar el deporte a la prevención de la enfermedad nos parece sustancial. ¿Teniendo un Estado presente y la posibilidad de que las mujeres en todos nuestros hospitales puedan hacerse estudios, cuidar su salud y así mejorar la calidad de vida? Sí, la inversión que ha hecho el Estado en cuestiones de la prevención del cáncer de mama y poder hacerse una mamografía, tanto digital como la tecnología Mamotest, fue muy importante. Hoy ninguna mujer tiene que hacer más de 50 kilómetros para hacerse una mamografía y además de esto estamos generando un programa como para poder tener una terapéutica acorde a la cantidad de diagnósticos. Creemos que en los próximos dos años vamos a impactar muchísimo en lo que tiene que ver la mortalidad por cáncer de mama con todo lo que venimos haciendo. La verdad que es un orgullo tener el respaldo de la sociedad sobre todo.